Buenos días, hoy viernes 24 de julio, veremos la sesión de manera sincrónica, la cual espero que revisen durante el fin de semana. En esta sesión les hablaré sobre los cuatro métodos de balanceo, e igualmente haré una revisión rápida sobre los principios básicos de estequiometría. Entonces, espero ser de su agrado, que sea una sesión clara, y el lunes haremos algunos comentarios y ejercicios sobre la sesión de hoy. Bienvenidos, comenzamos. Comenzamos por los métodos de balanceo de ecuaciones químicas o el método de balanceo de reacciones. El método de tanteo consiste en dar coeficientes a prueba y error para igualar el número de átomos en ambos lados de la reacción. Por ejemplo, en este caso, la formación de agua, tenemos que la ecuación no está balanceada porque tenemos dos oxígenos a la izquierda en reactivos y solamente uno en productos. ¿Qué hacemos? Asignar un coeficiente, en este caso para el agua, y de esta manera igualaríamos los oxígenos. Al poner el coeficiente 2 en el agua, se nos aumenta el número de hidrógenos. Por lo tanto, tendríamos que también poner el coeficiente del lado del hidrógeno para de esta manera ajustar a cuatro hidrógenos y dos oxígenos en ambos lados. Otro ejemplo de aplicación del método de tanteo lo podemos ver en la combustión del metano. Es decir, si nosotros observamos la reacción, la ecuación no esté balanceada porque tenemos más hidrógenos del lado izquierdo que el lado derecho, o tenemos más oxígenos del lado del producto que el lado de reactivos. Una de las recomendaciones es hacer que el número de oxígeno sea par, por ejemplo, en este caso. Y eso hace al poner el coeficiente 2 en el agua, que el número de oxígeno sea 4 en el lado de productos. De tal manera que eso nos obliga a ponerle un 2 como coeficiente al oxígeno para igualar a 4. Igualamos los hidrógenos y los oxígenos y en el caso de los carbonos ya están ajustados. Es decir, solamente con estos dos coeficientes la reacción queda balanceada. Bueno, a continuación aprovecharé algunos videos de la sesión anterior para rescatar la reacción y hacer el ajuste por tanteo. En este caso la reacción es potasio más agua. Y vemos cómo la reacción es exotérmica. Y una de las características de la reacción es que genera hidróxido de potasio. Y eso lo observamos porque la solución se torna de un color fuchsia, de un color rosa, debido a la formación de hidróxido de potasio. La solución contenía fenophtaleína, que es un indicador ácido base, y cuando estamos en presencia de una solución alcalina, la solución se torna rosa. Bueno, básicamente en esta reacción tenemos una reacción de desplazamiento simple, donde desplazamos parte del hidrógeno del agua y formamos hidróxido de potasio. Entonces estamos viendo que esa ecuación no está balanceada. Tenemos una mayor cantidad de hidrógenos del lado derecho, tres hidrógenos, que del lado izquierdo tenemos dos. La recomendación nuevamente es hacer par el número de átomos de interés, en este caso el hidrógeno, por tal motivo agregamos un 2 como coeficiente al hidróxido de potasio, para igualar a 4. Entonces en el lado izquierdo lo que tenemos que hacer es ajustar los hidrógenos en el agua e igualmente los potasios. De tal manera que poniendo coeficientes 2 en ambas especies, terminamos por balancear la ecuación. Los potasios, 4 hidrógenos y 2 oxígenos en ambos lados. En esta segunda reacción estamos generando ácido carbónico a la hora de incorporarme ante el copote, creo 2 de la instalación, y el ácido carbónico reacciona con la solución alcalina y hidróxido de cáncer. Ahí lo que estamos observando es que la solución también rosa va desapareciendo por la acción de neutralización. Al final observamos una solución turbia. Bueno, la reacción que estamos viendo, primero es cuando hacemos la incorporación del CO2 a la solución, lo que hacemos es una reacción entre el CO2 y agua para formar un ácido, el ácido carbónico. Originalmente la solución era rosa y estaba preparada con lime water o una solución de hidróxido de calcio y era una solución alcalina. Entonces, cuando nosotros hacemos reaccionar el hidróxido de calcio con ácido carbónico, lo que vamos a obtener es un precipitado de carbonato de calcio que es el responsable de la turbidez y agua. Bueno, esta reacción es una reacción de neutralización que no está balanceada. Decimos que el número de hidrógenos del lado izquierdo son cuatro, dos hidróxilos y dos protones del carbónico, mientras que del lado derecho son dos. Entonces, por simple inspección, bastaría agregarle un 2 al agua para terminar de ajustar la reacción. Tenemos un cancio en ambos lados, tenemos cuatro hidrógenos y un total de cinco oxígenos en ambos lados y el carbono. Entonces, finalmente queda balanceada. Y la última reacción es la siguiente. En esta reacción se está agregando agua oxigenada aún atrás. Se agrega un poco de detergente para hacer la reacción espumosa. Y se le agrega un colorante de alimento. Y al final, para activar la reacción, se agrega un catalizador. El catalizador es de duro de papá. Bueno, en esta reacción, que es de una cinética muy acelerada, vemos la descomposición del peróxido de hidrógeno, que es el H2O2, y se forma agua y oxígeno. Lo que hace el oxígeno, que se genera en gran cantidad, es mediante la consistencia de esa solución jabonosa o el detergente, pues genera espuma. Entonces, lo que estamos viendo aquí en la representación de reacción, es que el yoduro de potasio no participa en la reacción. Es un catalizador, es una especie que acelera la reacción, pero no interviene propiamente como reactivo o producto. Bueno, al observar la descomposición del peróxido de hidrógeno, tenemos que los productos son agua y oxígeno. Esta reacción puede ser catalizada por enzimas, por ejemplo, la catalasa. Es una reacción que, a simple vista, vemos que tiene un número mayor de oxígeno del lado de productos, es decir, no está balanceada. Y por simple inspección nuevamente, si nosotros agregamos coeficiente 2 al agua, hacemos que el número de oxígeno sea 4 y que el número de hidrógenos también. Por lo tanto, bastaría agregarle un 2 al peróxido para terminar de ajustar la reacción. Bueno, aquí hemos visto 5 ejemplos de el balanceo por el método de Tanteo. Bueno, continuamos con el método algebraico. ¿En qué consiste el método algebraico? Es en hacer ecuaciones para cada elemento que participe en la reacción, asignando una variable inicialmente a cada especie, a cada sustancia. Aquí la diferencia es que en lugar de usar variables minúsculas, como normalmente lo hacemos en el álgebra, X, Y, Z, aquí usamos las primeras letras del alfabeto en mayúsculas. Pero finalmente sería la representación de una variable. Entonces, por ejemplo, en la reacción del sulfuro de fierro 2 con oxígeno para producir óxido de fierro 3 u óxido férrico más el anídrido dióxido de azufre, tenemos para empezar que la reacción no está balanceada. Vemos, es evidente ver que hay un fierro a la izquierda y dos a la derecha. Entonces empezamos aplicando el método algebraico. Decimos, cuando le asignamos a cada especie, a cada sustancia, una variable, una literal. El siguiente paso es, para cada elemento, en este caso, que son tres, fierro, azufre y oxígeno, se asigna una ecuación. Entonces decimos que para el fierro la ecuación va a depender de las veces que aparece o en la especie que aparece el elemento. Fierro está una vez en A y dos veces en C. Entonces la ecuación para fierro es A igual a 2C. En el caso del azufre que aparece una vez en A y I, una vez en D, la ecuación de él es A igual a D. Al observar el oxígeno, que es el tercer elemento de esta reacción, aparece dos veces en B, tres veces en C y dos veces en D. Entonces en el caso de productos lo tenemos en dos especies. De tal manera que para él la ecuación es 2B igual a 3C más 2D. Que es el caso cuando un elemento aparece en diferentes sustancias, pues hay que repetir o hacer una sumatoria. Bueno, el método inicia primero en asignarle o darle un valor a una de las variables y a partir de ella resolver las ecuaciones. Entonces en este caso les di un valor de 2 a A. Entonces decimos si A es igual a 2 y en la segunda ecuación dice A igual a D, por lo tanto D también vale 2. Usando la primera ecuación del fierro decimos si A es igual a 2C, invierto la ecuación que es la misma, 2C igual a A. Si le doy el valor de A, pero antes voy a despejar el 2. 2 pasa dividiendo y luego si le asignamos el valor asignado para A que es 2, por lo tanto C sería 2 entre 2 igual a 1. Entonces a ese momento a partir de A hemos resuelto A D y A C. Y para encontrar el valor de B usamos la última ecuación que dice 2B igual a 3C más 2D. Primero despejamos la B, pasamos 2 dividiendo y después sustituimos el valor de C y de D, nos quedaría de esta manera, C vale 1, D vale 2 y a la hora de multiplicar 3 por 1 y 2 más 2 por 2 nos quedaría 3 más 4 que es 7 entre 2, por lo tanto B vale 3.5. Esos son los coeficientes de la reacción. Aquí el único detalle es que 3.5 es fraccionario y para hacerlo entero lo que tenemos que hacer es doblar o duplicar todos los coeficientes. De tal manera que A vale 4 B que era 3.5 vale 7 C que originalmente era 1 vale 2 y D por 2 que sería 2 por 2 4. De esta manera tenemos que los átomos de fierro se igualaron a 4, 4 azufres y 14 oxígenos en ambos lados. Bueno, este es el ejemplo del método algebraico y así tenemos la ecuación balanceada. En esta diapositiva estamos observando la reacción de oxidación del sodio y lo que vemos es que el sodio reacciona con oxígeno para producir óxido de sodio. No solamente porque se incorporan oxígenos al sodio sino porque el número de oxidación del sodio aumenta de 0 a más 1. Bueno, entonces decimos que cuando el sodio elemental que es un elemento altamente reactivo es cortado que es relativamente blando lo cortamos con un cuchillo el sodio inmediatamente se oxida. No puede conservarse en contacto con el aire por eso normalmente lo tenemos en ciertos combustibles sumergido. Bueno, decimos el sodio está pasando de número de oxidación 0 a número de oxidación más 1. Cuando está en su estado elemental decimos 0 cuando está combinado con su única valencia de combinación más 1. Entonces lo que tenemos que ver aquí es que es un incremento en ese número de oxidación y ese incremento se logra con la pérdida de un electrón. Entonces decimos que el sodio se está oxidando debido a la pérdida de electrones. Decimos con respecto al oxígeno que él pasa de 0 cuando está en estado elemental a un oxígeno menos 2 que es cuando está combinado por lo tanto decimos que pasa de un estado de oxidación mayor a un estado de oxidación menor. En otras palabras decimos que el oxígeno se está reduciendo que equivale a una ganancia de electrones. De manera particular decimos que en el sodio de 0 a más 1 el salto es de 1 por lo tanto la pérdida es un electrón. Pero cuando hablamos del oxígeno así como lo tenemos en la notación de 0 a menos 2 que es un salto doble o dos saltos entonces decimos que el número de electrones ganados es de 2. Bueno, esto es necesario o debemos entenderlo para facilitar la comprensión del método Redox. Entonces decimos en este caso que cuando una especie se reduce y una especie se oxida de manera simultánea estamos hablando de una reacción Redox. Bueno, para determinar los números de oxidación de algunas especies que más adelante ejemplificaré con el método diremos por ejemplo si estamos hablando del dicromato de potasio y yo quiero definir los números de oxidación que en este caso son sinónimos de subvalencia quiero definir los números de oxidación de cada uno de los elementos decimos quien define los números de oxidación de los elementos intermedios son los extremos es decir si nosotros conocemos que el potasio trabaja con más 1 y el oxígeno combinado con menos 2 en función de ellos nosotros hacemos los ajustes para que la molécula sea neutra por lo tanto decimos si el potasio es más 1 si el oxígeno es menos 2 multiplicamos en vertical la carga o valencia por el subíndice de tal manera que decimos 2 por más 1 más 2 2 cargas positivas por el lado del potasio 7 por menos 2 menos 14 14 cargas negativas con los oxígenos de tal manera que tenemos que decir o la pregunta sería ¿cuál es la valencia con la que está trabajando el cromo de tal manera que hacer la multiplicación de 2 por ese número me dé el faltante para que me cancere los números más 2 y menos 14 entonces decimos que la parte inferior yo necesito un más 12 ¿sí? más 2 y más 12 me da más 14 y menos 14 me quedaría 0 de tal manera que si sé que es más 12 el numerito que iría como carga o valencia del cromo sería más 6 2 por más 6 más 12 y de esa manera tenemos a una molécula neutra tenemos 2 cromos pero cada uno de ellos decimos que tiene valencia más 6 si el dicromato de potasio está participando en una reacción redox y el cromo está sufriendo un proceso de reducción entonces en la inspección o en el manejo de la especie tenemos que extraerlo de la molécula con sus subinis entonces tenemos que escribir CR2 más 6 en el caso por ejemplo asumiendo que pasa en ese proceso de reducción a cromo más 3 decimos ¿cómo podemos saber que es cromo más 3? en esa sustancia divalente quien define en este caso sería el oxígeno si el oxígeno del grupo 6 es menos 2 el número de cargas negativas es menos 6 entonces nos preguntamos lo mismo ¿qué numerito o qué carga tendría que tener el cromo para que me neutralice a los oxígenos? pues en este caso decimos que el 2 tendría que multiplicar a un número para que me dé más 6 y ese número es el más 3 es decir el cromo trabaja con más 3 2 por más 3 nos da más 6 que aparece abajo y eso nos cancela el menos 6 del oxígeno es decir si esa especie yo la tengo que analizar la tengo que extraer de la molécula del óxido de cromo 3 o el óxido crómico y entonces lo que represento es cromo más 3 con su subíndice y el último ejemplo en el manejo de números de oxidación decimos si yo tengo el dióxido de azufre el cual es un anídrido en este caso el azufre está del lado izquierdo y normalmente es donde ponemos a las especies positivas que es la característica de los metales entonces decimos para definir su valencia usamos como referencia el oxígeno la valencia del oxígeno es menos 2 en este caso su número de oxidación y entonces el total sería menos 4 que valencia multiplicada por 1 que es un subíndice me da más 4 entonces la valencia es más 4 igualmente es un solo azufre con su valencia más 4 entonces tomo como ejemplos estas sustancias para entender mucho mejor la siguiente reacción o el ejemplo del método Redox bueno ¿en qué consiste el método Redox? es una reacción donde una especie se oxida y se reduce y consiste en identificar qué elementos lo hacen pues una vez que los extraes de la ecuación que sabes cuántos electrones ganan o pierden entonces igualas esos electrones transferidos y de ahí salen los coeficientes entonces para detallar la explicación voy a usar un ejemplo el ejemplo es la reacción que ocurre entre el dicromato de potasio agua azufre que produce dióxido azufre y dióxido potasio y el óxido de cromo 3 una reacción no balanceada para empezar porque el número de potasios es 2 del lado izquierdo 1 del lado derecho o porque el número de hidrógenos es 2 del lado izquierdo y 1 del lado derecho bueno iniciamos primero en la inspección diciendo qué especies cambian eso es lo primero que observamos es que el azufre el lado izquierdo es elemental no se combina con nada por lo tanto su número de oxidación es 0 y como hace rato decíamos en el dióxido azufre el azufre está combinado con 2 oxígenos por lo tanto es más 4 pues el azufre es uno de los elementos que sufren procesos redox y del otro lado tenemos el dicromato como dijimos cromo más 6 y del lado derecho el óxido crómico cromo más 3 de tal manera que esos son los elementos que cambian su número de oxidación decimos el cromo pasa de más 6 a más 3 por lo tanto se reduce y el azufre pasa de 0 a más 4 por lo tanto se oxida esa es la etapa crítica del método redox tienes que identificar las especies o los elementos que cambien su número de oxidación y saber cuál es el número de oxidación con el cual trabaja entonces ahí tenemos los números de oxidación de interés para el cromo y para el azufre ¿qué es lo que hacemos? a partir de la reacción bajamos una emireacción una mitad de reacción y bajamos la especie cromo subíndice 2 con más 6 del lado derecho cromo subíndice 2 con número de oxidación más 3 y sobre la flecha vamos a escribir el número de electrones transferidos decimos que cuando pasamos de más 6 a más 3 el salto es de 3 el cromo gana 3 electrones en su proceso de reducción pero como son dos cromos entonces el número de electrones ganados es el doble es decir más 6 otra manera de visualizar esa ganancia de electrones es si tú multiplicas el subíndice 2 del cromo por más 6 te da más 12 del lado derecho si multiplicas el subíndice 2 por más 3 te da más 6 y la resta que existe o la diferencia que existe desde más 12 hasta más 6 igualmente nos da una pista de que el número de electrones ganados es de 6 número de electrones ganados para dos cromos por otra parte tenemos que el azufre pasa de 0 a más 4 por lo tanto es una oxidación con 4 saltos es decir la pérdida es de 4 electrones el siguiente paso del balanceo Redox es igualar el número de electrones ganados o perdidos por tal manera que esos números de electrones van a ser factores por los cuales tenemos que multiplicar las semirreacciones esos factores son cruzados el 6 de la semirreacción de arriba multiplica la de abajo el 4 de abajo multiplica la semirreacción de arriba pero como ambos valores son pares entonces sacamos mitad a 6,3 mitad a 4,2 esos factores son los que vamos a usar para multiplicar es decir a la primera semirreacción la multiplicamos por 2 y de esa manera vamos a tener una ganancia de 2 electrones y la semirreacción de abajo la multiplicamos por 3 porque 3 por menos 4 nos da menos 12 de esa manera igualamos los electrones es decir esos factores nos van a multiplicar a 3 componentes a la especie del lado izquierdo a los electrones y a la especie del lado derecho de tal manera que al multiplicar tendríamos 2 cromos más 6 y luego eso nos da 2 por más 6 más 2 electrones y 2 por cromo más 3 pues 2 cromo más 3 entonces estamos aumentando el número de elementos cromos y del lado izquierdo el 3 que multiplica los 3 componentes sería 3 azufre 0 3 por menos 4 nos da menos 12 y 3 azufre más 4 de tal manera que los electrones que tenemos ya se ajustaron o se igualaron hay 12 electrones ganados arriba y 12 electrones perdidos abajo de tal manera que esos números se cancelan y ahora lo que tenemos que hacer es una sumatoria o directamente esos serían los coeficientes que hay que asignarle a las especies correspondientes por ejemplo el primer 2 del cromo más 6 se pone con el dicromato luego tenemos el 2 del cromo más 3 se pone a la derecha con el óxido crómico abajo el 3 del azufre alimentar se le pone al azufre y el 3 de la derecha de azufre más 4 se le pone al dióxido de azufre de esta manera mediante el método Redox salen 4 coeficientes puede que nuestra reacción puede ser que haya más especies entonces nosotros terminamos de hacer el ajuste por inspección por ejemplo decimos el 2 que aparece a la izquierda en el dicromato de potasio dice que nos da un total de 4 potasios si observamos a la derecha tenemos el hidróxido de potasio ahí habría que asignar un 4 y el número de oxígeno y de hidrógeno se ajusta por el conteo si nosotros ajustamos a 4 el hidróxido de potasio nos daría 4 H de tal manera que el lado izquierdo tendríamos que poner un coeficiente 2 lo que decimos es si tú pones 4 ahí en el hidróxido de potasio del lado derecho también te afecta los H te da 4 hidrógenos eso nos sirve para ajustar a los hidrógenos del agua que sería la única especie que falta de coeficiente y para ajustar a los hidrógenos colocamos el número 2 en el agua de esta manera tenemos que la reacción queda balanceada 2 potasios por 2 nos daría 4 potasios 4 cromos el número de oxígeno sería 14 más 2 16 y 3 azufres bueno ese número de elementos aparecen en ambos lados de tal manera que la ecuación queda balanceada entonces tenemos el método redox por ejemplo para el óxido crómico y el aluminio que nos genera el óxido de aluminio más el cromo decimos si nosotros sabemos o evaluamos los elementos cuando cambian decimos el aluminio está elemental es cero el cromo está elemental cero el cromo como hace rato decíamos al combinarse con el oxígeno menos 2 tiene que ser más 3 o en el caso del aluminio con su única valencia de combinación más 3 es decir ahí estamos viendo como el aluminio se oxida aumenta y como el cromo disminuye o se reduce entonces lo que tenemos que hacer nuevamente repito es identificar las especies que cambian su número de oxidación y estas son el cromo y el aluminio bajamos a esas especies en una mirreacción diciendo el cromo con su subíndice 2 cromo más 3 pasa a cromo 0 aquí es importante en los procesos de balanceo que si el número de átomos es distinto tendríamos que ajustarlo en este caso a 2 y para ello ponemos un coeficiente para el cromo 0 ponemos el coeficiente 2 el siguiente paso es calcular el número de electrones ganados en la reducción cuando tú pasas de cromo 3 a 0 ganas 3 electrones pero lo tienes por duplicado porque tienes 2 cromos por lo tanto ganas 6 electrones para el caso del aluminio y decimos que esa es la reducción para el caso del aluminio decimos que pasa de 0 a más 3 igualmente al lado derecho tenemos 2 aluminios lo primero que tenemos que hacer es ajustar a los aluminios y decir el proceso de mi reacción en este caso de oxidación cuando un aluminio pasa de 0 a más 3 tú pierdes 3 electrones pero lo tienes por duplicado porque tienes 2 aluminios por cada aluminio tú pierdes 3 por 2 aluminios perdería 6 de tal manera que la segunda de mi reacción la de oxidación implica la pérdida de 6 electrones en este caso no tendrías que multiplicar por factores ya que automáticamente quedan igualados los electrones ganados y perdidos prácticamente a manera de sumatoria se cancelan los electrones ganados y perdidos y de esa manera nos queda 1 para el coeficiente del cromo más 3 2 para como coeficiente para el aluminio elemental 2 para el cromo elemental y 1 para el aluminio más 3 esos numeritos aunque no vemos en el caso del cromo y el aluminio les tocó 1 esos coeficientes suben de tal manera que le toca 1 al cromo más 3 2 al aluminio luego le toca 2 al cromo 0 y 1 al óxido de aluminio y de esta manera tenemos que la reacción está balanceada 2 cromos 3 oxígenos y 2 aluminios en ambos lados bueno con esto concluimos el método Redox el último método es el método de ion electrón este método consiste en reconocer las especies que participan en la reacción Redox nuevamente y lo expresamos también en mis reacciones es decir este método se aplica también para reacciones Redox y consiste en ajustar pero en este caso el ajuste se centra más en cargas que el número de electrones transferidos para explicarlo mejor lo haré con el ejemplo estas reacciones se caracterizan por tener al menos una de las especies en su forma iónica para el ejemplo que estoy usando las cuatro especies están ionizadas vemos por ahí en la parte superior las cargas de fierro es más dos del dicromato menos dos del cromo más tres y fierro más tres no podemos apreciar directamente los cambios pero decimos las únicas especies distintas al oxígeno que tenemos aquí son fierro y cromo entonces son de las que tenemos que hacer el análisis si nosotros observamos esos números de oxidación es evidente observar como el fierro está como más dos y luego como más tres del otro lado obviamente ahí hay una oxidación o hemos reiterado que el dicromato tiene cromo más seis y a la derecha lo estamos viendo como cromo más tres que sería la especie que se reduce bueno lo que vamos a hacer es también bajar una enirreacción pero aquí baja toda la especie no solamente el cromo en el dicromato se tendría que bajar toda entonces decimos que agarramos la especie donde está el cromo que es el dicromato la bajamos y bajamos el cromo más tres la primera etapa de este proceso el método y un electrón al igual que el reduce la etapa consiste en igualar el número de átomos de interés que en este caso sería el cromo entonces ¿cómo lo hacemos? asignando un coeficiente para que se igualen los cromos el siguiente paso es igualar el número de oxígenos en ambos lados de la emirreacción como tenemos siete oxígenos del lado izquierdo lo que hacemos es agregar oxígeno en forma de agua y para ello necesitamos siete moléculas de agua al agregar el oxígeno estamos también agregando hidrógenos en el tercer paso tenemos que igualar el número de hidrógenos por lo tanto del lado izquierdo tenemos que agregar 14 solamente que el hidrógeno se agrega de manera iónica la especie que agregamos del lado izquierdo para igualar hidrógenos son los protones o el H más por lo tanto decimos del lado derecho tienes 14 H del lado izquierdo agregamos 14 H más lo que le da el componente ácido porque aquí se trata también de una titulación ácida bueno entonces repito se igualan los cromos después para igualar los oxígenos agregamos siete aguas y finalmente a la izquierda para igualar los hidrógenos agregamos H más la última etapa de la emirreacción es igualar las cargas en ambos lados del lado derecho tenemos dos cromos más tres tenemos una carga de más seis en el lado de productos del lado izquierdo tenemos 14 H más más el dicromato que es menos dos todo eso es menos dos la sumatoria de cargas me daría más 12 del lado izquierdo más 12 del lado derecho más seis ¿qué es lo que tengo que hacer? tengo que agregar electrones del lado donde haya una carga mayor o una carga más positiva si la carga es más alta a la izquierda de ese lado tengo que agregar los electrones ¿qué es lo que pretendemos? igualar las cargas en ambos lados entonces decimos que para igualar a la más bajita que es el más seis del lado izquierdo tenemos que agregar seis negativos de esa manera seis cargas negativas más 14 positivas me dejan ocho positivas menos dos me quedan seis positivas del lado izquierdo y seis positivas del lado derecho esa emirreacción queda ajustada luego para la segunda emirreacción donde el fierro pasa de más dos a más tres aparecen solas las especies decimos primera etapa se igualan los átomos ya están igualados uno y uno segunda etapa se igualan los oxígenos pero aquí no hay oxígenos la tercera etapa se dice se igualan los hidrógenos pero no agregamos agua entonces pasamos desde la etapa uno hasta la etapa cuatro la última etapa consiste en igualar las cargas y dice las cargas se igualan agregando electrones del lado de la emirreacción donde la carga sea más alta es decir del lado derecho de más tres ¿qué tenemos que hacer? agregar un electrón y de esta manera nos quedan dos positivas el fierro más dos y al lado derecho también me quedan dos positivas más tres del fierro más el electrón que es una negativa pues se resta ahora decimos estamos agregando seis electrones en la primera emirreacción y solamente uno en la segunda emirreacción ahora esos números se convierten en coeficientes y se cruzan el seis de los electrones de arriba pasa a multiplicar a la emirreacción de abajo y el uno de abajo pasa a multiplicar a la de arriba es decir a la segunda emirreacción se le multiplica por seis y a la hora de multiplicar la primera queda igual la segunda emirreacción quedaría seis fierros más dos seis fierros más tres y seis electrones cuando nosotros igualamos del lado izquierdo en una emirreacción y del lado derecho en la otra el número de electrones los cancelamos y ahora lo que hay que hacer simplemente es bajar todos los coeficientes de todas las especies para dar lugar a la ecuación balanceada es decir decimos que tenemos catorce haches más un dicromato seis fierros más dos y el lado derecho tenemos dos cromos más tres seis fierros más tres y siete aguas entonces decimos que a todas las especies les hemos asignado coeficientes de manera automática y entonces ahí terminamos el balanceo pero la última verificación para este método consiste primero en checar que haya el mismo número de átomos y segundo en verificar que ambas cargas en creativos y productos sean las mismas tenemos catorce haches a ambos lados dos cromos siete oxígenos y seis fierros la parte de átomos queda ajustada ¿qué pasa con las cargas? del lado izquierdo tenemos catorce positivas y luego tenemos menos dos tenemos doce positivas más doce de fierro más dos seis por más dos nos da un total de veinticuatro cargas positivas del lado izquierdo del lado de productos tenemos dos por más tres del cromo nos da seis positivas seis por más tres del fierro nos da dieciocho más seis veinticuatro por lo tanto el número de cargas en ambos lados es veinticuatro y con eso confirmamos que el método ion electrón fue bien aplicado y aquí tenemos el caso de la reacción o de la ecuación balanceada ok en la segunda parte de esta sesión vamos a hacer un repaso de estequiometría química es decir las generalidades o los fundamentos de estequiometría ¿qué es la estequiometría? es la parte o el área de la química que estudia los cálculos esos cálculos que nos van a servir para calcular cantidad de masa átomos moléculas volúmenes reactivos limitante etcétera son aquellos cálculos que se asocian a los solutos concentraciones y rendimientos entonces todo lo que tiene que ver con la matemática aplicada a la química lo estudia la estequiometría uno de los fundamentos o conceptos básicos de la estequiometría es el peso atómico es el peso del átomo la masa del átomo expresada en unidad de masa atómica esa unidad de masa atómica corresponde al isótopo de carbono 12 es decir es una doceava parte de esa masa el peso atómico de un átomo es el promedio de todos sus isótopos con respecto al porcentaje de abundancia ahorita vamos a ver un ejemplo como nosotros entendemos un peso atómico como en el caso del carbono 12 o en el oxígeno 16 pero ese número es resultado de promediar las masas o los pesos de sus isótopos entonces para ilustrar esa parte de masa promedio iniciaremos un ejemplo con el cloro decimos que el cloro tiene dos isótopos el cloro 35 y el cloro 37 ambos número atómico 17 el número atómico que se define como el número de protones o número de electrones los cuales neutralizan la carga y la masa que se refiere a la sumatoria de número o de masa de protones más neutrones es decir para el cloro 35 decimos que tenemos 17 protones 17 electrones y la diferencia entre masa 35 y número atómico 17 que es 18 ese es el número de neutrones pero el otro isótopo el más pesado de cloro que es el 37 decimos también tiene 17 protones y 17 electrones pero la diferencia es 20 y esa diferencia equivale al número de neutrones que en este caso es 20 entonces la diferencia entre isótopos en este caso del cloro es el número de neutrones es decir los isótopos son átomos de un mismo elemento pero con diferente masa o con diferente número de neutrones en el caso del cloro no importando en qué especie se encuentre podemos hablar del ácido clorhídrico del cloro de sodio o algunas otras especies cloradas decimos que el 77.5% de todos los cloros es cloro 35 y que el 22.5% de todos los cloros es cloro 37 a la hora de representar la masa en la tabla periódica no podemos representar a dos átomos entonces tenemos que representar al promedio pero considerando la abundancia ¿qué es lo que hacemos? es multiplicar la masa por el porcentaje en este caso expresado como fracción por el porcentaje de abundancia 77.5% entre 100.775% y el otro isótopo 37% por su porcentaje de abundancia a la hora de sumar esos componentes de masa nos dan que la masa promedio con respecto a la abundancia es 35.45% normalmente las tablas periódicas nos dan una masa promedio de 35.454% y para fines prácticos generalmente decimos que el cloro tiene una masa de 35.5% es decir peso atómico del cloro es 35.5% unidad de masa atómica ya redondeado tenemos el concepto atomogramo antiguamente o anteriormente le llamamos atomogramo al peso atómico de cualquier elemento expresado en gramos es decir si hablo del cloro es 35.5% pero si lo expresas en gramo era el ATG un ATG de cloro es 35.5% gramos ahora le llamamos mol porque originalmente el mol era para las moléculas y aquí estamos hablando de un elemento entonces ahora le decimos en lugar de un ATG de cloro le llamamos también un mol de cloro que es igual a 35.5% gramos les quiero decir que este atomogramo el concepto quedó en desuso bueno la estequiometría tenemos también el concepto de peso molecular que es lo que suman los pesos atómicos de una molécula también expresado en UMA en el caso por ejemplo del ácido sulfúrico para calcular el peso molecular decimos está constituido por dos hidrógenos un azufre y cuatro oxígenos por lo tanto el peso atómico de ellos habría que multiplicarlo por el número de átomos peso atómico del hidrógeno uno por dos átomos peso atómico del azufre treinta y dos por un átomo en la molécula de sulfúrico peso atómico del oxígeno dieciséis por cuatro átomos eso nos da una sumatoria de dos más treinta y dos más sesenta y cuatro lo que da lugar a un peso molecular de noventa y ocho UMA y el concepto que acompaña al peso molecular es el mol que es el peso molecular expresado en gramos es decir el peso molecular es noventa y ocho UMA para el ácido sulfúrico por lo tanto un mol de ácido sulfúrico son noventa y ocho gramos conceptos básicos también en estequiometría nos sirven para calcular átomos o moléculas tal es el caso del número de Avogadro ese concepto se representa con la letra N mayúscula y es una constante es seis punto cero veintitrés por diez a la veintitrés en la notación científica lo cual equivale a decir que ese punto el punto del seis punto cero veintitrés se recorre veintiocho espacios a la derecha es decir después del tres todavía hay veinte ceros ese es un número exageradamente grande decimos que el número Avogadro es la cantidad de átomos o moléculas que tenemos en un mol o en una TG es decir si tú tienes una TG de cloro o un mol de cloro treinta y cinco punto cinco ahí tienes seis punto cero veintitrés por diez a la veintitrés átomos de cloro o si tienes un mol de ácido sulfúrico noventa y ocho gramos tienes el mismo número de moléculas otro concepto utilizado para gases es el volumen molar decimos que es un número que resulta de calcular el volumen que ocupa un mol de un gas a ciertas condiciones condiciones estándar decimos un mol de cualquier gas en condiciones estándar de presión y temperatura y estas son a una atmósfera y cero grado centígrados o doscientos setenta y tres kelvin ocupa un volumen de veintidós punto cuatro litros y ese cálculo lo hacemos a partir de la ley general de los gases que queda definida por la fórmula PB igual a NRT es decir si usamos esa fórmula y nosotros despejamos volumen nos quedaría NRT sobre P y sustituiríamos en n minúscula un mol en la R la constante de los gases en este caso en unidades atmósfera litro mol kelvin cero punto cero ochenta y dos y eso multiplicado por la temperatura en escala kelvin doscientos setenta y tres y dividido entre la presión atmosférica en este caso una atmósfera el resultado de esa operación nos da un volumen de veintidós punto cuatro que es el volumen por un mol de gas ahora que significa esto que no importa el gas cualquier especie gaseosa a esas condiciones ocupan el mismo volumen lo que cambia entre ellas es la cantidad en gramos porque un mol de hidrógeno son dos gramos un mol de oxígeno de O2 son treinta y dos gramos un mol de nitrógeno gas veintiocho o un mol de metano dieciséis un mol de esas especies ocupa veintidós punto cuatro litros que es lo que tienen en común bajo condiciones estándar bueno entonces cuando nosotros estamos hablando ya propiamente de los cálculos en las reacciones decimos que la primera condición para empezar los cálculos es tener una reacción y tenerla balanceada para el caso del magnesio por ejemplo cuando se oxida para formar óxido de magnesio decimos el número de oxígenos hay que ajustarlo poniendo un dos a la derecha y por consecuencia el número de magnesio de tal manera que nos queda la reacción como dos moles de magnesio reacciona con un mol de oxígeno para producir dos moles de óxido de magnesio bueno básicamente lo que hacemos ahí es hacer esa relación molar para decir finalmente que dos moles de magnesio como dice en el texto reacciona con un mol de oxígeno y producen dos moles del óxido considerando los pesos atómicos de magnesio y de oxígeno tenemos que un mol de magnesio son 24.5 gramos un mol de O2 de oxígeno pesa 32 gramos y un mol del óxido 40.5 si nosotros vemos la reacción donde hay dos moles del magnesio y del óxido de magnesio por lo tanto tendríamos que multiplicar por dos el mol de magnesio 24.5 por 2.49 y los dos moles del óxido de magnesio 81 eso lo vemos mucho más práctico cuando ponemos sobre la línea de la reacción el equivalente gramo es decir cuántos son dos moles de magnesio 49 gramos cuánto es un mol de oxígeno 32 gramos cuántos son dos moles del óxido de magnesio 81 gramos y con eso decimos que la sumatoria en las masas de 49 más 32 en efectivos me da 81 gramos igual que a la derecha es decir con eso decimos que estamos ajustándonos a la ley de la conservación de la materia de la huicier que dice la materia no se crea ni se destruye solo se transforma es decir no podemos partir de menos o obtener más es decir la suma de la masa de los reactivos debe ser igual siempre a la masa de los productos dentro del problema propiamente pues definimos nosotros el dato las condiciones y para este ejemplo usamos la misma reacción de la oxidación del magnesio y decimos ¿cuántos gramos del óxido de magnesio se producen cuando reaccionan 10 gramos de magnesio? si la relación ya está establecida pues basta con establecer una relación o regla de tres simple 49 gramos nos producen 81 10 gramos ¿cuánto? y entonces multiplicamos por la diagonal completa 10 por 81 y dividimos entre el opuesto a la X eso nos da un resultado de 16.53 pero de una manera muy visual de hacerlo es sobre la misma reacción donde decimos si nosotros colocamos el equivalente gramos y por la parte de abajo damos el dato de que es 10 gramos del magnesio uno de los reactivos y ponemos la X o incógnita que nos preguntan sobre el óxido de magnesio trazamos las diagonales y decimos si la relación es 49 gramos producen 81 10 ¿cuánto? entonces decimos que multiplicamos 10 por 81 entre 49 sin tener que hacer la relación hacerlo de manera directa en la reacción de tal manera que X es igual a 16.53 gramos entonces con esto damos por concluido la sesión número 10 vía whatsapp les enviaré los ejercicios y el pdf respectivo para hacer los ejercicios el fin de semana que la pasen muy bien nos estamos viendo el día lunes O 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!